A propósito del regreso a clase 2018-2019, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, recordó la importancia de mantener informada a la población sobre las medidas de prevención ante las amenazas sísmicas durante una visita al Centro de Educación Inicial Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas. Hemos hecho más de 300 simulacros en los que va de año y hemos capacitado a más de 9.000 personas, así como también en el ámbito educativo, este año hemos realizado más de 42.000 actividades en todo el territorio nacional, impactando a más de 3 millones de venezolanos y venezolanas. Destacó que el gobierno bolivariano mantiene el Plan Nacional de Prevención Integral en Control de Riesgo, en el ámbito educativo, laboral y comunitario, para que los estudiantes y la colectividad conozcan cómo actuar antes, durante o después de movimientos sísmicos u otro evento natural. ¡Gracias!